You know what I mean El equilibrio perfecto Ergoni caballero Eres para mi una diosa Con fruta prohibida pero deliciosa Verder el paraíso a tu lado No importa contigo si paga pecar Puede ser mi ruina o fortuna Tal vez mi enfermedad o tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura O me dices que na Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad no puedo alcanzar Y tu no te da ni cuenta Que hace tiempo estoy sediento de ti Esto me está quemando y así no puedo seguir Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad no puedo alcanzar Y tu no te da ni cuenta Que hace tiempo estoy temblando por ti Y esto me está pasando mami Díselo a Dragon Te veo pasar